Me voy, nena, pero no, no me llores aún, no, y yo no estoy aquí Y la vida que yo tengo no la tengo pa' perderla así En el nombre de Dios Ellos me buscarán, me cuentan que en la calle me buscarán Pero antes de encontrarme ellos saben que ando esperando a que fallen La madrugalos yo Me quieren matar, me persiguen, envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren verme y yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba a su nombre Me quieren matar, me persiguen, envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren verme y yo le llego a donde estén Yo voy a poner la prueba a su nombre Quieren matarme y no son hombres, si quieren guerra Dime cuándo y dónde Ando aborrecido y no estoy dormido Tírense en cabrones pa' dejarlo a todos partidos Siempre ando ready con el carbón aceitado No me paro en las luces, no me duermo en ningún lado La glopeti, dos de treinta, el chipeti, las dos tetas Y un pomodio, cinco donde se senta sin la receta Y yo, tengo satélites en todos los lados Pueden casarme porque no me han seteado Nos tiran pa'lante, nunca se han montao' Ustedes no pueden conmigo Y yo, tengo satélites en todos los lados Pueden casarme porque no me han seteado Nos tiran pa'lante, nunca se han montao' Ustedes no pueden conmigo Me quieren matar, me persiguen Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren verme y yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba a su nombre Me quieren matar, me persiguen Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren verme y yo le llego a donde estén Yo voy a poner la prueba a sus nombres Bebé tranquila, a veces piensa en mis problemas Me recopila, la vida mutila Si algo te sofoca y no ventila Tú me ves, el miedo te regresa El frío te atraviesa No quieres que el destino te juegue mal Una sorpresa vengo luego Pero esas palabras, tú no las procesas Y me culpas por todo hasta por tu tristeza Que haya muerte y eso pesa Y es que a veces te dan tanto tiro Y te borran la cara que ni tu alma sale Y décimen demonio y la cuarenta en mi mano Y tres peines la correa floja Ignorantes con guerra jangueando Me la ponen fácil pa' que cojas En la disco, en el expreso Te espero al frente de tu caso Te mato en una luz roja Y te abraza La suerte si se atrasa la payasa Pero si sientes el grito Esta noche no llegas a casa Todo el mundo se muere igual Manejo natural y en par de segundos pongo la señal Te me paras lo normal Y te choco un par bomper Disco un choque rutinal Y tú te paras y quieres imaginar Me bajo y te meto mi 4-7 por el cristal Y lucifer en la cara te va a gritar Me quieren matar, me persiguen Envidiar en el corazón del hombre Díganme si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Y voy a poner a prueba su nombre Me quieren matar, me persiguen Envidiar en el corazón del hombre Díganme si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Yo voy a poner a prueba sus nombres Yo que tú me sentaría Y dejar el flow ese de santería De todas las noches de cacería Amárrate los rizos viva Los pegamos al cristal Vamos a darte bulería Peine enterro Pa' ti, pa'l pasajero Y pa'l tercero Que salga como escudero Pacifito consejero La saco y si me acelero Me apodero Y Don Ramón Vamos a brincarte en el sombrero ¿Qué pasó cabrón? Tú no rojabas de patrón Bedeo sin el botón De chasis de to' el camión Como doble de camello Ríe pa'l destello Que en esta vuelta cuenta La última impresión Lambé sobre Por más que maniobre Vamos a dejarte el cable Sin el cobre Siempre desplauda Tus panas Y la gente que recaude Y te ponemos dando grisco En la mesa Que más aplauda Me voy Nena Pero no Pero no No me llores aún No Y yo ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy aquí? Y la vida que yo tengo No la tengo pa' perderla Así Ellos me buscan Me cuentan que en la calle Me buscan Pero antes de encontrarme Ellos saben Si yo ando esperando A que falle Toma de lugar a los dios Vivo esperando el momento Quizás el final del cuento Pero tú que me andas casando ¿Sabes qué? Moriré disparando Mi vida quizás esta noche No llegue a casa Pero quiero que sepas Que donde muera Moriré disparando Quiero que sepas Que esta noche No llegare a casa Como de costumbre Que hoy perdí Pero Moriré disparando Moriré como un hombre Moriré como un hombre Pero nunca como un cobarde Pero nunca como un cobarde Moriré 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 disparando Moriré 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 Gracias por ver el video